Sonoro Leyendas Legendarias presenta Historias del Más Acá Pues el mundo del arte está ahorita de luto No sé si se enteraron Pero se robaron una pieza escultórica bien cabronzota No seas mamón La silla que hizo la mamá de Lidia ¿Dice en Beetlejuice? ¿Sabes cuál es la que agarra a la mamá y le dobla el sombrero? Se la robaron del set de Beetlejuice 2 Y ahorita la policía lo está buscando No sé qué va a pasar Pues que le pidan ayuda a Beetlejuice Que digan tres veces su nombre Es peligroso, tú sabes Si agarran a la persona que se la robaron Van a poner el traje de Beetlejuice para abrárselo a la cárcel Sí, pero en horizontal Le van a encontrar su cabecita de Samsung Se va a hacer chida eso, güey Acá al último Ya es que se brinca un número el güey Pero se va a hacer chida, güey Acá como el efecto Y ahorita lo ves y ya no se ve también No, pues no, pero de morro decían No mames, güey ¿Cómo le hicieron a esa madre? Ahora sé que es al revés Las cabezas crecen Pues bienvenidos, bienvenidas A su lugar favorito y predilecto Para escuchar todo lo que está sucediendo En esta parte del Ultramundo Y en el otra parte del Submundo Como siempre Take it away Bore Notas macabrosas Bueno, güey Hay un chingo de notas esta semana Unas tan culeras Unas tan chidas, güey Pero esta A la verga Esta es México en su esplendor, güey Neta, güey Que mandó Jaime José Álvarez Calderón, güey Donde la Fiscalía Capitalina Está abriendo una carpeta de investigación Porque se robaron un avión privado Que permanecía en los hangares, güey Del aeropuerto de la Ciudad de México What the fuck Un avión completo Un avión, güey Se robaron un avión, mi amor ¿Cómo? Se robaron un avión privado Fue robado al Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Se trata de un British Aerospace BAE Serie 800A La matrícula es N591CF, güey Por si lo ven ahí Por si lo ven Por si lo ven Estacionado ahí O en partes, ¿no? En casas de cambio Este Pues la aeronave permanecía En la zona de hangares Que procedía de Chiapas, güey Procedente de Chiapas Y de acuerdo con el reportero Carlos Jiménez El dueño Quería preparar el avión privado Para un vuelo Cuando se percató Que ya no estaba O sea, imagínate llegar al hangar Donde dejaste tu avión Y luego Bueno, pues voy a abrir mi avión Quitar la alarma Y que no suene Porque traen alarma Sí, estás acá Sí, lo estacioné aquí Sí, güey Está más para allá El de pánico En la cabeza Te lo pones en la cabeza Porque llega mal En el cuello Es que en la cabeza Le echa la señal Eso está comprobado Y pues la Fiscalía General de Justicia De la Ciudad de México Pues abre una carpeta De investigación correspondiente ¿Cómo? No ¿Cómo chingados? ¿Cómo chingados? O sea, güey Con el guardiago O el... ¿Cómo sacas una león? No, yo es que andaba cagando Y pues en eso se lo llevaron Ajá, yo tengo dos teorías, güey La clásica Que están coludidos con el ladrón Sí, esa huevo La otra, güey Es que un güey Fue desarmando el avión Parte por parte Y no se llevaba Ajá Y le iba a armar Otro lado Una llanta en la mochila, güey Ese día Y luego el día siguiente O la otra Así, ¿no? Poco a poco, güey Pero tuvieron que haber despegado, ¿no? Pues sí, güey Como que se lo lleven remolcados Ajá Pues es que el de Cacamán Es la Ciudad de México Si son capaces Ahora, no sé cómo será El protocolo de despegue, güey Puede que haya dicho Oye, soy el tal avión Ahorita salgo Y... Ah, sí, ahí va Y tú eres el siguiente, güey Tienes que hablarle A la torre de control Y todos están registrando Entonces... Pero no sé qué tan así sea De que a ver, güey Tiene que haber un registro, güey No, súper, güey Porque eso es internacional O sea, no pueden nomás despegar Sin avisarle a la torre de control Que tiene que avisarle a... Está viendo todos los aviones que vienen Si no puedes hacer un... Por eso, pero el registro no es del avión O sea, es de piloto, avión, ta, 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 ta Sí No sé exactamente cómo funciona Pero sí tiene que haber un registro De cuando salió ¿Quién es de qué sale? Güey, está tan... Te piden la INE, ¿no, güey? Te apuntan... Está tan cabrón que... Ya, o sea, Ahorita te puedes meter a internet Y ver absolutamente cada avión Que está volando ahorita En este momento Porque tienen su número de registro Por algo Y todo está registrado Y todo se vuela Porque puede para que no chocara, güey Tiene que haber control Pues esta nota la mandaron un chingo, güey Un chingo Qué persona me sacó de onda, güey México Estamos cabrones, güey Y de hecho Era un tuit de López Dórigo, güey Entonces así creo que... Pues sí creo que... Sí pasó Ajá, sí, bueno Que también el t-shirt de repente Ya se le dan las cabras al monte, ¿no? Al señor A veces Ya este... Ya se le ve seca esa panochilla que tiene ahí Bueno Tengo papada, pero es diferente Bueno La siguiente nota la mandó Es que la de él es como vertical, güey Ajá, sí O sea Yo creo que a mí se me va a poner así Es como el gusano de Starship Troopers ¿Te acuerdas? Sí, amor La siguiente nota la mandó Dana Sabido, güey Esto pasó en una playa de Tecolote En La Paz En la playa de Tecolote, perdón En La Paz, güey Y pues resulta que un ruco, güey Andaba Este... Pues más bien Se percataron las personas, güey De que había un carro así como en el mar, güey De Tecolote En la playa de Tecolote Ajá Adentro del mar, güey Y hablaron las autoridades Esto alrededor de las 12 de la madrugada, güey Entonces le hablan a la chota, güey Llega la policía Y abren la puerta trasera del carro Y hay un vato dormido Hasta el culo de pedo, güey Ajá El vato traía como unas, este... Llegaron a las 12 y media Vieron el vehículo aproximadamente a 100 metros Perdón, a 20 metros dentro del mar, güey O sea, estaba bastante... Como que apenas alcanzaba a ver así la... Las ventanas, ¿no? No me decían la figura Y, este... Los policías Se metieron al mar, güey Y encontraron a este vato Con una playerita verde, güey Sentado en el... Acostado en el asiento de atrás Con el agua hasta el cuello, güey Sí, bueno, estaba jetón el güey Entonces, este... Pues ya lo agarran al güey Se lo llevan a la orilla de la playa Y el vato se pone bien agresivo, güey, ¿no? O sea, así mal pedo Que no quería que lo arrestaran Se empezó a resistir contra la autoridad, güey Se le dieron como mandos de voz Que usan la chota Por eso, joven, cálmese Cálmese Y el vato no se tranquilizaba No, porque como le quería hacer... ¿Cómo lo hacemos? El vato no se tranquilizaba Entonces lo tuvieron que esposar, güey, ¿no? Se dieron cuenta que tenía algunas heridas El batillo, güey, acá en el cuerpo Y, este... Según... Fue... Ay, güey Fue identificado como Fernando De 26 años, güey Y se le hizo, pues, una revisión médica, ¿no? En... Pues allá en la delegación Y resulta que estaba en estado de ebriedad Y, este... Con 0.74 de alcohol en la sangre, ¿no? Es legal, ¿no? Si puedes estar metido en el agua Con 0.74 de alcohol No sé No sé Se supone que es ilegal, güey Cualquier, ya Así que una cheve ya es ilegal Se supone Pero mira, yo una vez me chingué una caguama Le dije que no me había tomado una Y salió que no había tomado nada Entonces, no sé Sí, güey Pues era una caguama Y, este... El detenido tenía escoriaciones superficiales en cara Cuello Y, este... Pecho Pero sin otras lesiones evidentes en su cuerpo, ¿no? Total de que se dieron cuenta Que le van a hacer como un doping Porque el comportamiento que tenía es muy agresivo, güey O sea, si andaba acá Mal pedo el vato Y, pues, este... También quieren saber Porque estaba en la parte trasera del auto En medio del mar, ¿no? Así que... No sé si habrá subido la marea Es que tenía calor, güey Se quería refrescar mientras dormía Lo entiendo Sí, güey Sí, güey Ahora en el tour Hay que darnos cuenta Si es verdad Sí, hay que probarlo Por la ciencia Claro Se lo llevamos a pajar Hecho el rodallegas, güey El rodallegas lo levanté, güey Acá si te sí les conté, va Que... Sí Llegué y lo... Jorge, Jorge Y luego el güey se levantó Y le digo Duármete, güey Duármete En una aduana Incautaron unas ruedas de queso, güey Que eran ruedas de cocaína, güey No eran de queso Ay, cabrón ¿Era parmesano? Un italiano va a estar aquí enojado, güey Era queso fresco Me trae una línea de parmesano ¿Dónde está mi parmesano? Pues, este... Dicen que se encontraron esto En una camioneta Que transportaba cuatro ruedas grandes de queso Desde México Y en el puerto de entrada del Presidio en Texas El jueves tuvieron el presentimiento Pues de que... Qué raro, ¿no? Porque lo pasaron por los rayos X Y no se mostraron como se muestran realmente Los quesos Ajá Pero ya es que salen como con diferentes colores En esas manos los rayos X Como que salió algo ahí Que no les pareció Les pareció sospechoso, ¿no? Entonces, este... Resultaron ser... ¿Por qué este queso está lleno de bolsitas? De un grano No, este... Resultaron ser 17.8 libras de cocaína Ocultas dentro de las ruedas, güey Dijo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza En un comunicado, ¿no? Pues, este... Incautaron la droga El camión Y el conductor de 22 años Pues, lo metieron al bote Por intento fallido de contrabando Total, este... Se empezaron a sospechar Cuando el güey les dijo Que era intolerante a la lactosa A ver, cómete esa quesadilla A ver, pruébala Está bueno Que este queso está lleno de grapas Pues, Daniel Mercado, güey El director de Aduanas Dijo lo siguiente Y chingo de madre si no fue así Los contrabandistas A veces tratan de ocultar el contrabando En artículos que aparecen inocentes Para desviar las sospechas Sí, güey Esa es la definición de contrabando No mames Las inspecciones exhaustivas y exhaustivas Realizadas por los oficiales del CBP Impidieron que esta carga inusual de drogas Llegará, pues, a su destino previo, ¿no? Pero siento que hay quesos Que son más caros que la cocaína O sea, ¿qué tipo de queso era? ¿El parmesano de veras? ¿De seguro? Yo creo que era de este Que se desborona Que es quesillo, ¿no? ¿Qué le dicen? ¿Quesillo? Quesillo Chiquitillo Cada quesadillo Y resulta, güey, que se han utilizado Algunos otros objetos cotidianos Como baterías de automóviles Tanques de gasolina Drones Y otras cosas Según la aduana Y protección fronteriza, güey De hecho, hay un caso De una aduana Del Paso, güey Que incautaron 146 libras De cocaína Escondidas en una máquina Para hacer helados El mes pasado, güey Sí, mano Esa se la vi Los funcionarios del aeropuerto internacional John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York Encontraron cocaína con valor de 450 mil dólares Dentro de las ruedas De la silla de ruedas de una mujer De noviembre pasado Siempre se las Se las ingenian bien cabrón Como los de los aguacates Como le hacen El que vi que estuvo bien gracias es el de la peluca Que trae la peluca Gracias Horrible Y pues han hecho Incautaciones de cocaína, metanfetamina, heroína Fentanilo y marihuana Aumentaron un 7% en mayo a junio Según las aduanas y protección Y bajo una nueva operación Lanzada en junio, los funcionarios incautaron Más de 1500 libras de fentanilo Y más de 23 mil libras De otros narcóticos como Cocaine, metanfetamina y Heroin, dijo la gente Heroin Está cabrón Está cabrón el tráfico Si fue legal, se acaba Sí, mon Sí, cierto Y este La siguiente nota Neta, güey La mandaron un chingo, güey Un chingo Yo sé que esta madre Pues no es verdad, güey Pero La mandaron mucho Y hasta amenazándome Diciendo Si no lo dices en historias del masaca Valen vergas Sí, güey O sea, ya Me dio miedo También por mi vida, güey Pero dije No, güey Pues tengo que Hacerles caso, ¿no? Porque pues Porque yo no valgo verga No valgo verga Yo sí valgo un chingo, güey Ajá Esta nota que mandó Emux Amador Ella no fue la que me dijo Que valgo verga O él Pero dice Este No sé si se dieron cuenta De que se hizo viral Otro video, güey De una persona En una En un avión Empezando a gritar Que estaba en El chino Ajá Sí, el chino Que estaba Que son habitantes De la tierra hueca Y estamos en el sexto bucle Del tiempo Ajá Pues ahí aventando Estos rollos, ¿no? Que todo lo dice en chino O sea, nadie habla chino Pero están diciendo Ajá Que eso Están traduciendo Lo que está diciendo Este Yo no puedo decir Que es, güey Porque para empezar Yo no estuve ahí Y el pinche video No se ve ni verga, güey O sea Se ve la espalda De un cabrón Entonces pues No puedo decir Que sea de verdad Solamente es un pinche video Que se hizo viral Porque pues Estuvo de moda El pasado este De la señora Que vio a alguien Que no era una persona real Que resultó Que era Scooby-Doo Según La página de memes Que es donde sacamos notas Y pues Kikiriboo Kikiriboo Era Kikiriboo Ajá Y pues se apoderó De el miedo De un avión en China, güey Cuando el pasajero Empezó a gritar desesperadamente E intentó abrir La puerta de seguridad Del avión Para huir, ¿no? Empezó a gritar Que estaba atrapado En un bucle de tiempo Y pues la gente Se empezó a A paniquear, ¿no? Y este Pues de nueva cuenta Se registró este incidente A bordo de un avión comercial, güey Y este También pues los pasajeros Empezaron a poner Como que en una crisis nerviosa Como que se empezaron a espantar, güey Y pues los de la aerolínea Los este Sobrecargos O aeromosos No sé cómo Sobrecargos Empezaron así como que Eh, güey Tranquilo No pasa nada, güey Este Este güey Pues Quien sea qué traerá, ¿no? Y pues este Todo esto se ve En un En un video, güey Que se viralizó El interior de un avión De pasajeros Y varios pasajeros Traen cubrebocas Y portan chamarra, güey No sé si en China Todavía la cuarentena está así Pero también hay Como notas que dicen Que este video Al parecer es desde enero, güey De este año Ok Entonces que ya tiene un rato circulando Y que hasta ahorita Se está haciendo viral, ¿no? Ok Eh, pues pasó que alguien Abrió la puerta de seguridad Y se lee en el video Con subtítulos Pero el idioma original Es chino Pues es que está curioso Cómo, o sea, algo pasa en China Y luego poquitos meses después Se vuelve viral en todo el mundo Ajá Sí, sí, está raro Te entendí, yo Te entendí, güey Gracias Ram también, pero Gracias, Ram Pues el hombre que grita Sigue hablando Al parecer Y responde Eh, que dice Son habitantes de la tierra hueca Esta vez Esta vez Es el sexto bucle Y este Va a pasar algo Como va Va a ocurrir el accidente Va a ocurrir Ocurrir el mismo desastre Como el vuelo de Malasia ¿No? Ok Eh, me da risa Que el güey Estas acuerdas Que es MH370 ¿No? Claro, pues es que Hay gente que está muy traumada Con ese vuelo Y se lo sabe a memoria Ajá Y sí, este Pues resultó ser muy viral Esta madre, güey Pues porque La gente Pues estaba todavía Con el pellejito De De este otro video De la morra Diciendo Güey, este güey no es real Me voy Si se quieren morir Ustedes estúpidos Esa es su decisión Fuck you guys Fuck you all Fuck this place Fuck you guys I'm going home Sí Pero me parece que ahora Hace 10 años Menos Si alguien dice Hacia algo así La gente era de Ah, está Este loquito Está drogado Y ahora es No, sí Sí, sí, sí Sí, sí Es un bucle Reptilianos Porque Y luego el que sigue Es el de una señora Que se pone bien loca Y empieza a caminar Por arriba de los asientos Gritando cosas Todavía no lo ven Pero ahí va a llegar A viralizarse Se nota obviamente Que está toda Mi hipótesis es que Ya le están Hay demasiadas Pastillas Este ¿Cómo se llama? Que te recetan Y luego se cruza Con mil cosas Y la gente Hay mucho medicamento Controlado Viene de ahí Y te descontrola Por eso hay tanta gente Que actúa así Es que dicen Que uno va haciendo Resistencia En esos medicamentos Y que luego Se empiezan a A dosificar ellos mismos La Pues la ingesta Del medicamento Y Truenas A madre Truenas Truenas Pero que Lo logre La gente quiere creer en algo Ojalá y no sea un trend Porque viajar en avión De por sí Es así como que Un fastidiosito Como para que empiecen A cancelar vuelos Por un pinche tren Pendejo Pero bueno Vamos a la siguiente Nota que mandó Eric Arriaga Y también un chingo De gente Porque resulta Que Se acuerdan del náufrago Tim Shadok Pues resulta Que el vato Este Se va a regresar a Australia Está haciendo sus trámites Para regresar a Australia Pero No Yo creo que no Espero que no Ya estuvo Yo no me volvería a meter al mar No jamás Y este Pues El bueno se va a llevar A su perrita Bella ¿Por qué? La va a dar en adopción Ya la dio en adopción Sí O sea El día que grabamos El episodio pasado Como los días siguientes Al día siguiente Le dio en adopción ¿Por qué? Mira Este Shadok Adoptó a esta perrita Bella En La Paz Baja California Que ojalá Podamos ir pronto Pero este No Este año no No va a pasar O a lo mejor Con show individual Pero si tengo un chido No es de ir a La Paz A ver si ahí Con tu espíritu ¿Cómo? Nada Reflejo de otra vida Bueno Este Puede ser Ah Fuck Ah sí El ruco Adoptó a esta morrilla Bueno La perrita La hija de perra En La Paz Baja Es hija de perra Sí Es hija de perra Y este El vato dijo Que es más valiente Que yo De eso estoy seguro Bella tuvo un papel crítico En todo esto De mi naufragio ¿No? Todo el mundo la ama Y ella me hizo sentir bien Durante mi naufragio Pero Bella O Bella Más bien Es Bella Porque Bella Sería en su pinche idioma Y ella es mexicana Dijo Bella es mexicana Tiene el espíritu del país Y nunca me dejaría ahí No tiene pasaporte australiano Entonces lo tengo que dejar aquí Trataré de dejarla Al menos Traté de dejarla Perdón Al menos Tres veces Y me seguí hasta el agua La cabrón No mames Ah pero antes de que se fuera al barco Antes de que se fuera al barco Sí Simón Simón Pues este vato De todas maneras Qué cabrón que así fue Y de todas maneras La pudo haber matado para comer Y no lo hizo No de hecho dicen que ese fue algo crucial En el éxito de su naufragio Que tenía compañía Y que se dio a la tarea Este güey Como de hacer recolección Y mantenía su mente ocupada En algo positivo En vez de estar ahí Ay qué rica Generó la tripulación María Delia güey Del barco atunero Este le dijo Ay güey pues si quieres Yo me la quedo Este güey es este De Mazatlán Sinaloa Dijo güey yo me quedo Con tu perrita Nada más que pues Va a tener un hermano Que se llama Vicente El Puj Vicente un Puj Es un Puj Vicente güey Y este Pues ya la adoptó Ya se quedaron ahí Con este Con Bela Y con Vicente güey Y pues ahí está Bueno Bella Porque es mexicana Y este Qué más Qué más El fundador Ah el fundador De Grupo Mar güey La empresa productora Del conocido Atun Tuni Ajá Atun Dolores Rifa Acudió al aeropuerto Manzanillo Recibía el naufragio Y el rescate de Bela Y Tim Y todo fue posible Gracias a un helicóptero Que suele acompañar A sus viajes En las embarcaciones Atuneras Y esta aeronave Localizó a Ah fue el que vio El barco Catamaran a variado Y dio pronto aviso A la tripulación güey Total que desde el barco Atunero Partieron a los miembros De la marinería A bordo De botas más pequeños En esto acercaron A la lancha A veridad del señor Lo subieron a bordo Y comenzaron a tratarlo Lo alimentaron con agua Y sueros Para que repara Y atun Tuni Sí Chico es un atuncito Atun mayonesa Mira este ya viene preparado Ya nomás trae su cucharita Nomás la dobla La desdobla Esas son chidas Va güey Toma atun con chilorio No sé Yo prefiero comprar Una latita de verduras Y una de atun Y hacer la mezcla yo Yo la neta güey Se las voy a aplicar güey Ahora que viajemos Voy a comprar uno de esos Y lo voy a abrir En el camioncito No Sí man Se las voy a aplicar Es ilegal en Estados Unidos Eso güey No aquí Aquí ya no vamos a chivar Ya vamos a chivar En mi camioneta aparte Yo también Pinches mamones güey En el camerino En el camerino Camerinos separados también Sí güey Ah ya Ya estamos en esa fase Tú empezaste ¿Quién quiere abrir Abrir atun separados? ¿Quién quiere abrir atun adentro? Sin pensar en los demás Si no van a aguantar la atuna güey ¿Qué más no van a aguantar güey? Nada más Todo lo demás te aguantamos Entonces es el requisito Ajá Entonces no lo abro Pero no pidamos Camerinos separados Ya vamos a hacer así güey Como cafeta cuba güey Si no hay atún Seguimos igual que como siempre Bueno Bueno Madre de Dios Hijos de su pinche Bueno Pues ya Vela Mexicana Ajá Se queda aquí En Mazatlán Sinaloa Con Vicente Hermanito Pug Y el team para La chingada madre A Australia Total Este La siguiente nota La mandó Gabriel Santilli Tengo la pequeña duda A ver si ustedes se acuerdan Que ya había tocado esta nota Pero si no Se me hizo bien chingona güey Pues resulta que en China güey Un ruco Era campesino Y decidió irse a vivir a la ciudad güey Pero pues él nada más sabe hacer cosas del campo güey Y se llevó a siete vacas A vivir a su casa en China güey Si de por sí Las casas en China son pequeñas güey Ajá Ajá Gente con siete vacas El güey las tenía en el pinche balcón a las vacas A estar en chino Sí Estar en China ¿Qué? ¿Está grande el balcón? De seguro esa leche era de soya ¿No? Pero sí güey Este Terminaron desalojando a los animales Pero este vato insiste en que vuelvan a su propiedad güey Ajá Y ve ahí Y pues los vecinos se quejaron del olor Y de que pues hacen un chingo de ruido las vacas ¿No? Los mugidos y todo este pedo Pero en chino ¿No? Pues eso es un mexa güey Sí Esto es vaca norteña Tiene acento Sí 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 Se nota Y pues este Se volvieron las imágenes de esta insólita situación Se hicieron virales en Doujin Que es como una plataforma igual a TikTok Pero pues de allá Ok Y este Se ven siete terneros con un peso de entre 10 y 20 kilos güey Cada uno ocupando el espacio de su balcón Y este El 14 de julio Las autoridades del edificio actuaron Y desalojaron a todas las vacas ¿No? Pero Tal vez el pedo está en un segundo piso Sí Que no pueden bajar escaleras ¿Cómo le hicieron? Sí ¿Tienes o no que las Como tienen las rodillas No pueden bajar escaleras Que pueden subir y no Pero no bajar Ajá No sé si he escuchado eso No sé si sea un mito Les pusieron un resbaladero o algo A lo mejor ¿No? O las cargaron ¿No? Ah mames Sí Digo No sé si sea un mito Es algo que he escuchado varias veces De que ah sí las vacas pueden subir Pero no pueden bajar escaleras A lo mejor ya evolucionaron Y aprendieron Si las fuerzas Sí bajan Sí pueden Ah pero por voluntad propia ¿No? No Ajá Como que han de sentir raro Y no lo hacen Pero si las jalas Y las forzas Sí Sí pueden Ok Y este La noticia Pues se hizo viral En las redes sociales En China Y este Algunos usuarios Diferentes de plataforma No duraron en comentar ¿Qué pasaba güey? O sea ¿Qué pensaban al respecto? Casi todos eran comentarios De no Pues no mames güey O sea ¿A quién se le ocurre? Que se regrese al campo Porque vino a la ciudad Si lo único que sabe hacer Son cosas de campo Claro Pero hubo gente Que se demostró positiva Mi favorito fue un güey Que dijo Bueno pues el balcón Está bien hecho ¿No? Güey sí Sí Siete terneros Otro güey dijo Que pues no tenía Que salir por leche güey O sea así Un chingo de chistecillos ¿No? En chino Y este La publicación en Douyin Derivó Ah eso es lo que acabo de decir Y este También otras preguntas fueron ¿Cómo hizo para meter Siete terneros? Por la puerta Sí Dieron por uno Ajá Así funciona De uno por uno Por la puerta En fila Fila china Están en china Ajá Qué irresponsable Porque perjudica a los animales Y a los vecinos A todos los vecinos Sí no Sí está peligroso Y pues este Ahí está esa nota Qué chido Muy interesante Se llama Y la siguiente nota güey La mandó Orlando Figueroa Donde los científicos Están investigando Investigando güey La posibilidad De que los tiburones En Florida También cura Que esta nota La mandó Orlando güey Y esto pasa en Florida Ajá Sí Y este pues Están 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 Pensando que existe Una posibilidad De que los tiburones Están ingiriendo cocaína De los paquetes Que avientan Los traficantes al mar De los creadores De Cocaine Bear Cocaine Shark Cocaine Shark Cocaine Sharknado Simón Todo esto surgió güey Después de que la guardia costera Güey te imaginas que se trabe Una mandíbula De un tiburón Con todos los pinches Mandíbulas extremas ¿No? Mandíbulas extremas De Hot Wheels El taquicardio El sharkicardio La mandíbula En tu vida El sharkomander Pues sí güey Este La guardia costera del país Güey Reveló que en junio Se incautaron Más de 6 toneladas De cocaína En el mar Caribe Y en el océano Atlántico Es un chingo No mames ¿Sabes cómo le dicen Los pescadores Cuando le sale cocaína En sus redes Cuadrado Pez cuadrado Pez cuadrado Ajá Ah huevo Porque les Pásame con tu pescador Ajá Pues Con tu pescador Sí un pescador Me contó Que así les dicen Que porque a veces Están pescando en la red Te salen bloques Y les dicen pez cuadrado ¿Y lo regresan al mar? No sé qué hacen con él Pues depende del pescador Sí oye Nos encontramos Tres peces cuadrados Ahora la policía Dile que nos encontramos Dos peces cuadrados Yo la vendería ahí mismo Porque ahí no es ilegal güey Estás en México güey Tú le hablarías a la policía Y decirle Mira me encontré Un pozo Tengo que la vendería ahí Ahí no es ilegal No la vendían Aguas internacionales Ellos llegaron con droga Más bien No el resto los a ellos Le diría Sí Mejor no le digas a nadie ¿También? Ajá No le digas a la autoridad Dáselo un tiburón Ajá Exactamente Bueno pues esto salió Un documental de Discovery Channel Cocaine Sharks Cocaine Sharks Este Es una investigación Que está haciendo un biólogo marino Que se llama Tom Heard Y este Una científica De la Universidad de Florida Tracy Fanara Y pues estos güeyes Están estudiando El comportamiento De los tiburones Que habitan En el agua De los archipiélagos De Florida aquí Y anotaron Pues unas anomalías En los animales Sobre todo En los tiburones martillo Que se supone Que estos güeyes Son como bien antisociales Si ven humanos Se van güey Ajá Y estaban notando Que ahora Se estaban acercando Mucho a los buzos Güey Ándale güey Vente vámonos Vente güey Vamos a hacer un negocio Bien temprano todavía güey Eso güey Se ve que si traen coca Se ve que andan bien buzos Y luego también Este Detectaron otro pinche tiburón Pero ya White shark Ajá Dando vueltas en círculos Así Como en espiral Como la enfermedad Bobina esta En el oído Así güey Y los investigadores Este Empezaron a arrojar Este objeto Simulando A los paquetes De drogas Y se los comen Para analizar la reacción De los tiburones Y sí güey Dicen que era un efecto Loco así como Cuando le das un catnip A un gato güey O sea llegan O cuando le aventas algo Con sangre ¿no? Ajá Ah no pues sí Ajá El frenzy Ahora sí van a estar Con sus sesiones Como en Buscándome a mi amor Ajá Y este Sugiere que los tiburones De la región Son adictos a la cocaine Porque Pero se necesitan más estudios Para probar la teoría güey ¿Qué güey? Rehab Es que güey Como Ajá exacto Como rehabilitas A un tiburón Poco a poco güey Un día a la vez Un día a la vez Los es católico Que se pongan a fumar Cigarros Ajá Y pues ahora Mientras advierten Sobre el peligro De este tipo De contaminación También los científicos Están esperando Encontrar una manera De recolectar Muestras de sangre De los animales Para analizar Las presencias Imagínate un tiburón Martillo Con el tabique desviado Con eso lo muele La piedra la rompe En vez de con la tarjeta Así que le hacen Ajá La gente Como yo he visto películas Yo también güey Y pues ahí están Los cocaine sharks Metiéndose en líneas Arriba de un delfín Güey El delfín se las mete Por la espalda ¿No? Por el piráculo La siguiente nota La mandó Espérate Ya sé ¿Cómo va a ir? Oye la cortan Con un pez de espada ¿Qué pasó? Y la trafican En pescudo Perdón ¿Qué pasó yo? ¿Qué hace? ¿Cómo bajaron A las vacas? ¿Cómo? Fue un resbaladero Y así fue como Las rescataron A la próxima Ponte trucha En la otra Sí, no No, no, no Y bueno Viene diferido A día Qué bonito Falta el rap Pero La siguiente nota Ya nadie sabía Qué estaba haciendo La siguiente nota La mandó Sara Padilla 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 Y este Esta habla sobre La nota que tocamos En el historial Del masaca pasado De la muchacha Que vio a un bebé En la carretera Y que resultó Que se perdió Y que la secuestraron Pues Carly Russell Ya admitió Que no fue secuestrada Y se disculpó Este Por parte O sea con su abogado Y su abogado Este Dijo No hubo secuestro El 13 de julio Y este Carletian Y no hubo niño Nicole Russell Tampoco hubo niño Ok No fue secuestrada A principios de este mes Admitió Y este La policía de Hoover Alabama Leyó una declaración De lunes Durante una conferencia De prensa En la que dijeron Que era posible Presentar cargos penales Ante ella Este Ruco dijo No hubo secuestro El 13 de julio Decía en parte De la declaración Leída por el abogado De Russell Mi cliente no vio un bebé Y no salió de la hora De Hoover No tuvo cómplice No estuvo en un hotel Ni estuvo con nadie Mientras estuvo desaparecida Ah cabrón Esa aclaración Es que había unas De que había Su teléfono Había piñado Cerca de un hotel O algo así Ajá Se había ido a tener Una aventurilla O algo así Ok No 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 Mi cliente no tuvo ayuda En este incidente Que esto Este acto Fue un acto único Hecho por ella misma No estuvo con nadie Ni ningún hotel Con nadie Desde el momento En que desapareció Se disculpa por sus acciones Con esta comunidad Los voluntarios Que la estaban buscando El departamento De policía De Hoover Y otras agencias Así como sus amigos Y sus familiares Luego este O sea se disculpó Con sus amigos Y sus familiares A través de su abogado Guau Sí Y luego Anthony Luego pidió oraciones Mientras Russell Aborda su problema E intenta seguir adelante Entendiendo que cometió Un error en este asunto Y Carley nuevamente Pidió perdón Y oraciones Este Pero no ha dicho ¿Por qué? Está raro ¿no güey? Como que Y viste que había googleado ¿Cuánto cuesta un Amber Alert? Y así Entonces ni siquiera Fue algo que planeó Con Alevosía y ventaja Pues sí Y también También enojados ¿Y a interrogaron Alevosía y ventaja? Está bien También enojados Uno las autoridades Porque O sea primero ves Que lo del niño Y luego Se mete en un pedo No y aparte La gente empezó a decir Es que así le hacen Para secuestrarte Y llegan los expertos En secuestros Y tratas Eso nunca ha pasado señora Deje su pinche Whatsapp Ya Dejen de estar viendo Pinches películas Y usándolas como fuente De como Y el otro fue De que muchas mujeres Afroamericanas Por eso se llama Kidnapping Porque te ponen un kid Y luego te agarran Ajá Y no te ponen a dormir Es pasionable Te duermes Y la otra era De las mujeres Afroamericanas Diciendo No mames Y de por sí Es muy desproporcionado La cantidad de mujeres Afroamericanas Que sufren secuestros Y que no busca La policía Ahora con esto Les están dando Más pretexto De que le sigan Valiendo madre Ajá Y pues sí wey Este Dice En la Y 459 El camino A su casa Al trabajo Después de ver Al niño pequeño Le habló La chota A esta ruca Wey Los oficiales Llegaron a la escena Encontraron El auto De esta ruca Todavía en marcha Con las pertenencias Adentro Mientras ella No estaba Por ningún lado Total Sabemos por la Vez pasada Que esta morra Después de 48 horas Llegó a su casa Wey A pie Y este Dice Después de leer La declaración El jefe Nicolás Dersis Dijo a los periodistas En la conferencia De prensa El lunes Sabíamos Que era un engaño Damn Explicó Que los investigadores Todavía están buscando Respuestas Sobre dónde está Robert Russell Durante su desaparición Y que los cargos Criminales Aún son posibles Me alegro De haber recibido Esto Agregó Ciertamente Les explicamos Los hechos En ciertos lugares Hay cargos Por el mal uso De los recursos Policíacos En todos Entonces Sí Por hacer False claim Y todo Es todo el fraude Es como un fraude Sí depende Hacer reclamos Falsos Hacer Llamada Usar el 911 Para una pendejada Eso no puede ser Como para distraer Las autoridades De otra cosa Así como que Todos los oficiales Por esta zona Van a estar ahí Buscando esta ruca Mientras estás cometiendo Alguna cosa A menos de que sea Un condado muy pequeño Que nomás tenga Tres policías Pero aparte fue Es Hoover A la verdad Fue ella la que me marcó Pues sí es cierto Algo está escondiendo Está raro Porque tengo que Desde antes de que pasara Ya estaba googleando Cosas de cómo Si le iba a haber Consecuencias O así Quién sé que estaba pensando Y se me hace raro Que se ha violado el abogado Decir No pasó Sorry Pero no ha dicho Porque sí Como que están viendo Cómo Yo digo que están viendo Cómo decirlo De una forma Que legalmente No la chinguen tanto A lo mejor está En el sexto bucle Acá del tiempo Con gente De la tierra hueca Ándale Hay que andar Bien hueca Este ruco también dijo Ciertamente les explicamos Los hechos Los tristes Que es que había Tanta gente involucrada Y que se tomó Muy en serio Queríamos que el enfoque Fuera a traer la casa Claro que se tomó en serio Está diciendo que había Un niño desaparecido Y luego ella la secuestraron La había empezado a tomar en serio Simón Pero lo también dijeron Estábamos entusiasmados Con ayudar Cuando pues resultábamos Que ya era falso Sabíamos que era falso Está triste Muy triste Será triste Y la siguiente nota La mandó Eduardo Espinosa Así es Well done Donde este Esta nota Pues es aquí en México Donde Es que es impresionante Se mamaron Cuando se la mandé Y escribí así De que trataba la nota O sea ese enunciado Ese enunciado es real Sí No es un chiste Pero pues resulta que El Atlas Sitó un tweet A Goebbels Exministro nazi ¿Qué? Por una jugada polémica En la Leagues Cup Ajá El Atlas El partido El equipo de fútbol El equipo de fútbol Atlas Citó a Goebbels La mano derecha de Hitler Para hacerse la de pedo De Whatever Tomorrow Es enunciado Es algo que pasó En México Güey No El community manager Del Atlas Citó a la mano derecha De Hitler Para hacerse la de pedo A Whatever Tomorrow En lo que antes era Twitter Ahora es ex Ex Ajá Impresionante Qué chingados Y las disculparon En redes Ah sí Pero porque les dijeron Los hicieron Que se dieran cuenta Sí pues es que El gubernador Les comentó así como Ah cabrón Está citando Porque o sea No nomás Lo citaron diciendo Que eran así De ahí traes el tweet ¿No? Ah sí sabían No es como que Dijo una cita Y no hay ni idea De quién era No es como que Se tocó una cita Como dijo Mira Como dijo Goebbels Ajá Sí man Fíjate Ah Mira El Werber puso Hoy le ayudaron al Atlas Y dirán No Que el arbitraje Estaba en contra La liga MX Se los juro Que influye Si influye La opinión De un montón de gente ¿Se acuerdan Cuando en la liga MX Todas Las jugadas Se le marcaban A favor del Atlas Hasta que la gente Empezó a señalarlo Y de la danada Desaparecieron los favores Pues algo así Pasó ayer Lo de ayer Fue grosero Le anularon un gol Al New York City FC En la Con CACAF La copa Y ahí viene el comentario La League Cup Ajá Y de ahí Ajá Y por eso se quejó El tumor de Ah Le están ayudando al Atlas Por eso le anularon el gol Al New York City FC Ahora El Atlas Le contestó Es lamentable Como influencers Entre comillas Y gente de medios Analistas Entre comillas Manipulen generando ideas De supuestas ayudas Pero recordando lo que dijo Goebbels Ministro nazi De información Entre paréntesis Mano derecha De Hitler Que lo aplican A la perfección Abro comillas Miente 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 Que algo quedará Cuanto más grande sea una mentira Más gente la creerá Cierro comillas Publicó la cuenta del club Ahora Wherever Les puso ¿Recuerdan algún equipo Haciendo un tweet De este tipo? Aclarándole a un influencer Como ellos dicen Una jugada Y citando a un nazi Jamás me he considerado Influencer Pero mira que influenciar A una institución A hacer tanto malabar Pues eh La neta Si se O sea Les pegó en el orgullo Bien feo Al grado Al grado Al gobel Pudieron haber citado Cualquier otra persona Wey Ay ¿Saben cuántos nazis Pudieron haber citado? Muy pocos ¿Saben cuántos no nazis Pudieron haber citado? Un chingo Más Pudiste haber citado A Paulo Coelho Y nomás te hubieran ridiculizado Por Live love pray Sí Ajá Que sigan ladrando los perros Hubieras puesto Y ya Me encantó Que aclaró Wey Goebbels Arquitecto Del holocausto Mano derecha De Hitler Dijo Métete a la regadera What the fuck Como Gloria Trevi Un día dijo Así Muy bien Atlas Muy bien ¿Qué verga tiene que ver El Atlas con? Pues no sé Pero ahora quiero saber Wey ¿Qué está pasando En el Atlas? ¿Qué está pasando Detrás del Atlas? Tal vez eso explica Por qué todos los ataques Que hacen llegan por derecho Y espérate ¿Cuáles son los dos colores Del Atlas? Rojo y negro Ajá Exacto wey Oh oh Aquí hay que investigar Ya se les soltó Sí Sí Aquí iban a un par de campeonatos Y ya de repente Se les fue Es un efecto Exacto Sí Sí Un efecto También tiene que ver Con gas No decir No, no, no Oigan Ay wey Ahorita están viendo Si los sancionan Pero si los sancionan Va a ser una multa De 10 mil pesos Una cosa así Al equipo Ajá Bueno pues a la siguiente nota La mandó José Antonio Badía Wey ¿Y es que esta nota? Sí ¿Qué? ¿Qué mandé? Es que no me acuerdo Ajá Es que sí Mandaste varias Pero algunas ya las he mandado Sí Exactamente Algunas están bien culeras Y las rechazó A la gente sí le dices eso Y a Badía no Pues porque la gente No, no es cierto No, es la nota de que Alison Mack De Smallville O de Nexium Fue liberada de prisión Va bien, ¿no? Va bien de Nexium Sí Fue liberada de la prisión Después de la codena Que le dieron por el culto La estrella de Smallville Alison Mack Es liberada de prisión Después de completar Su sentencia En relación con el escándalo De la secta Nexium Fue liberada de la prisión En la madrugada De lunes del 3 de julio Y la liberación Marcó la finalización De su sentencia En relación con participación En el escándalo del Nexium En el que Mack Participó En la manipulación Y en el tráfico de mujeres En un elaborado plan Orquestado por fundador De Nexium Perdón por reírme Pero es que me acordé Que acababa de hacer Algo de Gloria Trevi Kate Rainier Fue sentenciado 120 años de prisión Por sus crímenes Y sirviendo como fachada Para los crímenes De Rainier Nexium Rainiery Rainiery Sí, bueno Nexium pretendía ser Una especie de organización De superación personal Atrayendo a numerosos clientes De harto perfil Por eso le hablan a actores A políticos A chingos de pucadas Yo puedo, te ayuda Como la sensación Güey, yo no sabía que Ahorita el pedo Es la cienciología Como ya no están Este, teniendo Éxito Reclutando gente Ajá Hicieron una Un grupo Que se llama Narconon Como una cosa Narconon Ajá Sí, sí, sí Pero ahorita Están enfocándose A ir a agarrar gente Que estaba batallando Con pedos de drogas En otros países Que no son Estados Unidos Porque también ya sabe La gente de Estados Unidos De Narconon Ajá Sí, está bien culero Narconon Sí, bueno Bueno, pues este La carrera de Alison Mack Comenzó en That's That's a show De Seven Heaven Seven Heaven Y después pues tuvo Un papel Estelar Terminó en Hell Sí, bueno Al lado de Tom Welling El Tom Welling Somebody Save Me El Somebody Save Me Pinchejetas, güey Ajá Y este Pues también ¿Qué ha sido de Tom Welling? Pues nos estuvimos Con él en la pinche En la que nos dijeron La mole que la vino No he visto que lo entrevistan Tienen un podcast Como Lex Luthor Y he visto que ha estado Tom Welling O sea, gente de Smallville ¿Sabes también quién tiene un podcast? Michael Rosenbaum ¿Sabes también quién tiene un podcast de su serie? El Manuel de Supervivencia de Ned, güey Está un cabrón, güey Es que se hizo una tendencia En los últimos dos, tres años Lo empezaron Esta Ángela y The Office Ajá Y Pam de The Office Ah, cierto que lo usamos Con Office Ladies Ajá Y empezaron también Los de Scrubs Hicieron uno Los de Son como ellos Reviviendo los episodios Y platicando Está chido Si eres muy fan de una serie o algo Es como una manera chida De conectar con eso Si vas a hacerle un remake O un reboot O nada Pero sí, güey La mole nos dijo Uno del staff Que le pidió una foto a Tom Welling Y Tom Welling le dijo Voy a hacer que te despidan Y luego ya volteó Y sonreo para la foto Y no se fue Dino, güey Sí Sí se ve que Es culerito Y que huele feo Sí No sé si huele feo Pero qué mal pedo Que tratar al staff Así de momento, güey Así huele los kriptonianos Feo Y pues este También Arrestaron a Algunos otros miembros La vez que arrestaron a Alison Mack Estaba Nancy Salzman Quien declaró culpable De conspiración de extorsión La directora de operaciones de Nexium Claire Brockman Quien se declaró culpable De conspiración Para albergar a inmigrantes ilegales Para obtener ganancias financieras Y uso fraudulento de identificación Que recibieron entre sentencias De 42 y 81 meses Y Mack Que fue sentenciada A 36 meses de prisión En el 2021 Comenzó su sentencia En septiembre de ese año Y en una presentación judicial Ante su sentencia Mack expresó remordimiento Por sus acciones Y el daño que había causado A las víctimas Y dijo Lo siento por aquellos De ustedes Que traje a Nexium Lamento haberlos expuesto Alguna vez A los esquemas nefastos Y emocionalmente abusivos De un hombre retorcido Este Escribió esta morra En un expediente judicial En una carta Incluida con las pautas De sentencias Recomendadas por sus abogados También dijo Me entregué a las enseñanzas De Keith Rainer Con todo lo que tenía Creí de todo corazón Que su tutoría Me estaba llevando A una versión mejor Y más ilustrada De mí misma Le dediqué mi lealtad Mis recursos Y en última instancia Mi vida Fuck Sí, bueno Y pues si usted es víctima De agresión sexual O mala conducta En los Estados Unidos Se necesita ayuda Comunique Comunique A Rain Este No sé por qué Leí esa parte de la nota Pero pues comunique A Rain Es con doble N Como lluvia Con doble N Y este Y ya Pues bueno Les traigo Una Sección De pura venganza La venganza Mata el alma La venganza Mata el alma Simón O como dijo Himmler El zorro del desierto General Número uno De Hitler La venganza Se sirve mejor Fría ¿No? Himmler Pues ese apellido A ver güey Qué risa Himmler Hitler Y Goebbels Los tres chiflados Les traigo Este Pues Unas Anécdotas De venganza Bonitas Unas tan culerías Pero ahí les va Pero a mí el chavo De locho me dijo Que la venganza Nunca es buena Mata el alma Y la envenena Oye pero eso está Medio meco Mata el alma Y luego la envenenas ¿Por qué envenenarías Algo que ya está muerto? Porque el alma no muere O sea se va para siempre ¿No? Pero va a estar envenenado Lo mataste y luego Se va a ir envenenada Ajá O sea ya eres Ah era todo un poeta El señor Robert Feo Y luego Era como un Shakespeare Chiquito La neta estoy tratando De justificarlo Pero sí Bueno Dice Tengo un amigo Cuya exhibición de calabazas Es algo muy importante Para él Y al final de su camino De la entrada Era atropellada Por el imbécil De vecindario Pasaba todos los años Y decidió ponerle fin Sacó dinero de su cuenta De ahorros Para tener suficiente Para comprar La calabaza más grande Que pudo encontrar Juntó varios sacos Grandes de cemento Y la A huevos Y dije Va a hacer Calabazas de concreto El capullo El capullo rompió El eje de su coche Cuando golpeó Esa calabaza No podía circular así Que la grúa Se llevó el vehículo Mándele güey Oh fuck yeah Boom Ahí les va otra Esto tiene que ver Con el eje de un vehículo Pero Es un miedo Que siempre he tenido irracional Cuando he movido Que se cague el eje Y te volteas No no Este que vayas manejando Y que lleves algo arriba O sea por ejemplo Cuando he comprado colchones Siempre tengo pánico De que se vuele Y choque a alguien Ajá Solo tres me tocó ver eso güey Se va pasando Estaba en el paso Y en el freeway Estaba un carro Con un colchón Enredado así en el eje güey O sea que se le cayó a alguien Y pues encima de él Y lo desmadró güey ¿Qué? ¿Le fue bien? Sí Ajá Antes no provocó algo Sí No lo volteó Ajá Se fue así Y pegó contra el muro Sí pero en el eje te lo agarra Y si te trona ahí Sí era un colchón legadito Como tamaño individual Pero lo enredó Y por eso hay un chorro de leyes En Estados Unidos De cómo puedes Y cómo no puedes Transportar cosas Ajá Aquí en México es como Si lo puedes subir Llévatelo Yo lo usaría Como anuncio Spring Air ¿No? Así como Aguántame un chaval Es Spring Air Bueno Dice Hace siete Ocho años Tuve una jefa A la que odiaba Era la persona más falsa Y más prepotente Que había conocido Un día decidió Que no le gustaba El olor de las palomitas De microondas Así que agitó Su varita mágica De la oficina Y las prohibió Un mes después Más o menos Estaba navegando por Amazon Y encontré una de esas Memorias USB Que omiten Emiten un olor Cuando se conectan El olor Sí hay unas USBs de aromateria Lo busqué Porque pensé Traen como olorcito Así bonito De lechas menta O lavanda Ajá Y lo conectas a tu compo Y empiezas Lavanda Lavanda Y pues este El olor de las palomitas De maíz El olor que compro Eran las palomitas De maíz Con mantequilla Lo conecté A la parte trasera De su computadora Y tuvo el dulce Olor de pop secret En su oficina Durante seis Jodidos meses Se quejó casi todos los días Es la venganza Más dulce Que he probado Ajá Yo creía que Se me antojarían Y no hay ¿Pero quién se queja Del olor a palomitas? Sí, güey, no es A mí cuando Es en un cine Y huele ya como A la mantequilla Ya vieja Como quemada Ajá Como que hasta huele a queso Sí, sí me da asquito Bueno, ahí va, eh No por mí Sino por mi esposa Cuando éramos más jóvenes Y pasábamos por momentos Difíciles Ella aceptó un trabajo Bastante turbio En una fábrica local Las dos primeras semanas Que estuve allí Le robaron el almuerzo Al menos cinco o seis veces Incluso bebidas abiertas Yo estaba bastante enojado Muchas veces Le hacía la comida En la parrilla O se la preparaba Y ella se quedaba con hambre Cuando llegaba a casa Una noche Compré un Gatorade grande Y una caja de esos Laxantes para mujer Ambos de color rojo No se notaba Que los dos estaban mezclados Pero descubrimos Quién era el ladrón ¿Cómo, cómo? Pero ¿Cagan diferente? ¿Por qué laxantes para mujer? No sé No sé Si decían Ajá Está ahí arropetizante, güey Ah, tal vez huele a También huele a pop secret Pop secret Yo quiero laxantes Que a mi popo huele a pop Nosotros tenemos popo Y eso es un popurrí Esta güey Eso está un poquito subidita Pero está chingona, güey Mi padre tenía una vieja camioneta aparcada en la parte trasera De nuestra propiedad A la que algunos seguían Robando pequeñas piezas Tapa, rotor, puntos, etc El mismo güey Que se robó el avión Pieza por pieza Lo conectamos A una fuente de alimentación De una valla eléctrica Ah, la verga Una noche Vimos un montón de gritos E insultos Y volvimos ahí Y el tipo nos dejó Algunas herramientas gratis Está muy vergas Muy bien hecho Está chida esa, güey Oye, un tío de un compa Cuando estaba en la época La violencia de un cabrón Aquí en Juárez, güey Amarraba su troca, güey De una llanta ¿Con cadena? Con cadena A un poste, güey Ajá Y una vez ¿Cómo bici? Sí, güey A un poste de luz, güey Y se la robaron, güey Y le dejaron un mensajito Que decía Pa' tu cadenota Mi seguetota Y le dejaron la segueta, güey Wow Sí, güey Y creo que lo hicieron por chingar Más que nada Alguien dijo Sí, sí, sí Ese güey cree que me va a tener Nada, güey Ahora voy a probarle que puedo Oigan, y esta sección Se me ocurrió por esta nota Que mandó Oscar Inostrosa ¿Sí, güey? Esta fue la nota Que mandó él Que llevó a que Hiciéramos esta de venganzas Y dice Es la historia De Marvin Hemeyer Que fue conocido como El Killdozer Uh, está bien Verga esa historia Pues este güey Usó una excavadora Para vengarse A toda una ciudad Porque su petición De zonificación Fue desestimada, güey De acuerdo con medios internacionales Hemeyer de Granby, Colorado Trabajaba reparando silenciadores En un taller de soldadora Que él había construido Y en 2001 Se enojó cuando supo Que la ciudad Había dividido en zonas El terreno junto al suyo Para construir una gran planta De concreto Espérate, espérate Mofles, ¿verdad? Ajá No silenciadores de pistola Sí, Mofles No, Mofles Mofles, Mofles Ajá En 2001 Hemeyer se enojó Cuando supo que la ciudad Había dividido las zonas El terreno junto al suyo Para construir una gran planta De concreto Ya que se habían acostumbrado A usarlo Total, en 2003 Hemeyer estaba frustrado Por el rechazo De su petición Que aparentemente Decidió descargar su ira Con el pueblo Con la ayuda De una excavadora Que había comprado Unos años antes En lugar de usar La excavadora Tal como estaba Hemeyer Hizo todo lo posible Para hacer que la máquina Fuera imparable Cubriéndola con placas blindadas Además instaló Dos monitores En la cabina Improvisados A través de los cuales Podía observar Sus movimientos Esa madre estaba Más preparada Para ir al fondo Del Titanic Que el pinche submarino Que usaron La neta, sí, güey Está bien vergas El killdozer, güey Agregó tres pistolas A la excavadora Antes de encerrarse En el asiento Del conductor Haciéndole imposible salir, ¿no? Total, Marvin Había incluido pistolas En la excavadora Por si quieren ver La foto de cómo es Está en porn John Bajo Horse No es pedo, güey Ahí está la foto, güey Es un tweet Un Twitter El 4 de junio del 2004 HeyMayer Se dirigió a los edificios De la ciudad Incluido Pues el del ayuntamiento La oficina de un periódico Una tienda de bricolaje Y varias casas Destruyendo en total De tres edificios Y causó Siete millones En daños a la propiedad O sea, de hecho Estoy a favor Él era Víctima Y estaba bien verga Su killdozer Si hubiera tirado Nada más edificios De gobierno Ajá Hubiera sido Un héroe nacional Fue todo lo que hizo Porque la máquina HeyMayer No pudo seguir mucho tiempo Ya que se atascó En el sótano De una ferretería Y posteriormente Se quitó la vida Sí, o sea Él ya sabía Que no iba a salir de ahí Desde que se metió Él sabía que No iba a salir comida Ajá Pero no hizo daño a nadie Puro daño material Daño material Por ejemplo La ferretería No la debía Pero o sea Sí se lo chingaron A lo mejor le caen los huevos El dueño Así que Esta hija de la chingada Cómo le caen los huevos Yo creo que Te odiaba el pueblo Ya en general De verdad Estaba enojado Con todo el mundo Y pues ahí está Y pues ahí Como diría el doctor Mengele Director general De Auschwitz Lo que es Es como se ve Ya se lo saben Les mandamos un besito En el sótano De sus berreterías ¿Qué pasa en la chingada? ¿Qué pasa en la chingada?